Buena proyección, desde la Unión Cañeros Independientes de Jujuy se mostraron expectantes sobre el inicio de la zafra en los ingenios de Desma y La Esperanza, aunque están preocupados sobre el efecto que tuvo la estampida del dólar sobre los insumos que se pagan. Los costos se incrementaron en un 40% en su valor.